Hola fans de los superhéroes hoy vídeo de noticias de Marvel DC Henry Cavill habla de cual cómic le gustaría ver adaptado en la película Man of Steel 2 comenta Cavill uno de mis no favoritos es Superman, por el mañana. creo que sin duda sería una gran inspiración para ustedes. me parece que sería una buena película. además Jeff Jones ha comentado que Man of Steel 2 está en los planes de Warner para el futuro del universo DC. Noticias de Wonder Woman 1984 La actriz Gabriella Wilde se une a la película podría interpretar el papel de un Amazon a primeras imagen de Pedro Pascal en Wonder Woman 1984. Noticias de Marvel Studios Llegó la hora y el día para los fans de Infinity War los hermanos ruso contestarán todas sus preguntas de la película el día 8 de marzo de 2018 en la cuenta de Twitter de Boodle los actores de Guardianes de la galaxia piden a Disney que reincorpore a James Gunn como director del nuevo film galáctico.